Masachi Kichimoto Y fue así que para el final de su estudio primario Era estrictamente un fanático de la serie Dragon Ball Sin embargo, no le permitieron gastar 190 yen en revistas Shonen Jump Y tenía que depender de un amigo para que le mostrase los capítulos de Dragon Ball En la escuela intermedia, los próceres, Kichimoto comenzó a enfocarse en otras cosas diferentes al dibujo El béisbol se convirtió en gran parte de su vida Y naturalmente tenía que dedicar más tiempo al estudio Lo que significó poco o ningún tiempo para dibujar Mientras caminaba de la escuela a la casa, observó una pancarta de una película Y se preguntó cómo una persona podía dibujar también El dibujo era de la película de Katsuchiro Otomo, Akira Ese dibujo revivó su pasión por el manga Pasó horas estudiando y tratando de entender el estilo de Otomo También imitándolo, sin embargo no podía Cuando se graduó de secundaria, Kichimoto se dedicó a estudiar en una escuela de artes Para poder mejorar su técnica Finalmente, la abandonó para dedicarse completamente al manga Y así fue que decidió hacer mangaka Una de las historias que dibujó después de recibir el hotstep Fue la de Michikusa Esa fue la primera historia que le rechazaron Tiempo después, publicó el episodio piloto De lo que sería su mayor éxito Naruto Con esto recibió buenas críticas Y así comenzó a dedicarse a la serie Aunque cambió gran parte de la trama Donde narra las aventuras de Uzumaki Naruto Y sus compañeros del grupo Uchiha Sasuke y Haruna Sakura Hasta ahora, ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo Y es debido a esa base de popularidad Que más adelante, Teletokyo comenzó a emitir la serie Por todos esos méritos, Masachi Kichimoto ha recibido el Hot Step Award ¡Gracias! 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 ¡Gracias!